bienvenidas bienvenidos a boxear es normal que digan los que no practican box que el costal no te regresa los golpes o que no se puede defender pero como saben no se entrena solo para pegarle con potencia aunque de lejos eso parece hay varios ejercicios para desarrollar habilidades con el objetivo de pelear mejor y que cuando lo hagas ya en una pelea puedas usar esos movimientos y pelear con técnica aquí les va el primer tip camina alrededor del costal vamos a hacerlo lento enfocados no en un ritmo de pelea y tampoco en lo más básico que es traer solo las manos arriba vamos a empezar a movernos con ritmo lo importante es que aprendas a mover tu defensa que aprendas a distraer con fintas que mantengas preocupado a tu oponente también tus manos necesitan memoria necesitan ganar soltura y ganar en movimientos más naturales sin la rigidez que luego puedas experimentar en un sparring por eso es importante entrenarlos y no llegar a improvisar en el tip número 2 acostúmbrate a caminar de lado y no frontal donde va a ser más fácil pegarte hay mucha gente que no se defiende con el pie en forma de l no está acostumbrada a hacerlo de hecho no aceptan esta posición del pie como parte de un parado para boxear pero como pueden ver en estas imágenes esta posición es más común y más habitual en el boxeo te permite tener más equilibrada tu defensa para entrar y salir no todo el tiempo es estar frontal intercambiando golpes pero y no todo el tiempo se pone así a la defensiva quiero decir esta posición en l cambia cuando atacas a la otra parte de tu posición de pelea donde tienes que pivotear para sacar la mayor potencia a los golpes entonces en conclusión abrir el pie en forma de él no es que tengas chueco el tobillo sino una manera de pelear más equilibrada entre la defensa y el ataque y hablando de equilibrar tu boxeo el siguiente tip el número 3 se refiere a entrenar a la distancia ven esas líneas azules en el piso son una referencia debes marcar el alcance de tu pegada y a partir de ahí entrenar varios golpes con calma desde donde expongas lo menos posible tu defensa cuando atacas es fácil pegarla al costal y más cuando te acomoda sin pensar en defenderte es muchas veces lo que solo vemos alguien pegándola al costal pero hay que saber meterle técnica para aplicarla y aquí estamos hablando de entrenar tus golpes a la distancia en la que vas a tener a tu oponente y conociendo el alcance de tu pegada vamos con el tip número 4 también está este ejercicio de alta intensidad y resistencia que se puede hacer unos 10 segundos para finalizar el round 20 segundos si tienes más resistencia en los hombros o se puede diseñar un entrenamiento en intervalos donde cada 20 segundos le pegues al costal así y el resto del minuto es decir 40 segundos entrenes tus golpes tus combinaciones y regresas a otros 20 segundos de este ejercicio hasta terminar los tres minutos del round tip número 5 si aún no dominas tu técnica para pegar con los nudillos usando guantes de box y de repente pegas sólo con la parte acoginada o sólo chocas los guantes no te preocupes eso le pasa incluso a los más profesionales a los campeones mundiales cuando entrenan para corregir eso hay que bajar la intensidad y volver a los golpes básicos un par de rounds de entrenamiento en el costal y estar siempre conscientes de pegar con los nudillos vamos a usar todos los golpes usamos el jab usamos el cross el upper el gancho con ambas manos sin usar combinaciones recuerden es volver a lo básico solo por un par de rounds hasta que dominamos la técnica hasta aquí llegamos con estos tips esto es boxear espero que ya pronto puedas aplicar esto en el gimnasio a lo mejor eres de los afortunados que pueden tener un costal en su casa si es así practiquenlo yo los veo la próxima semana cuídense mucho ya casi salimos de esta mucho ánimo y y y y y Gracias.